¡Buenas! ¿Cómo están? Acá me agarraron pintando este mueblecito que compré hace poco para poner mi ropa y lo estoy pintando de blanco. Tiene dos estantes y otro acá y son bastantes espaciosos así que está quedando lindo. ¡Buenas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es día miércoles, no lo puedo creer, ya mitad de semana. Los días pasan volando. Miren mi facha. Estaba pintando. Me compré un, vamos a decir, un roperito que tiene estantes para poner mi ropa porque mi ropa de invierno no la tengo en el placar a toda y no tengo lugar porque nada, la ropa de invierno ocupa más lugares. Es gorda, es gruesa. Así que me compré ese placarcito que les voy a dejar la foto ahí cuando lo termine de pintar. Miren, me entró pintura blanca y en las uñas y me manché muy poco. La ropa no me ensucié para nada. Traté de ser cuidadosa. Así que nada, un retrabajo porque la madera, vieron, me absorbe mucho la pintura. Muchísimo y nada, le tuve que dar varias capas así. Varias capas. Ahí no filmé para mostrarles cómo pinto porque nada, un desastre. No se podía. Miren, todavía no tendí la cama. Está hecho un lío de la pieza. Así que ahora voy a tender la cama. No sé ni qué hora es. Deben ser como las 5 de la tarde ya. Pero nada. Bueno, ya atendí la cama y como dije, recién me fijé, son las 5 de la tarde. Miren. Acá es donde yo guardo mis... Mis trípodes, mi micrófono y todo eso. ¿Saben qué? Amo la costura, ¿no? Los que saben, amo coser y todo eso, pero ¿qué pasa? No tengo suerte en la venta. Es más, a veces pienso que para eso tengo una traba que no me deja como avanzar en lo que es. Es venta de mis portacosméticos, mis bolsitos, lo que yo hice. Como saben, tengo la página de diseños Pamela que la dejo por ahí. Y nada, no hice nuevos modelos porque nadie me compra. De verdad, o sea, al principio sí me compraron unos cuantos y es más, siempre las mismas personas. No sé. ¿Acaso son feos? O sea, este es un bolsito chiquito como para llevar así lo esencial. De paso lo muestro. ¿Ven? Es así. Forrado con friselina gruesa. Y los tengo acá. O sea, están estancados. Tengo este. También que es un bolsito. Puede ser para adulto, también para los chicos, para una niña, para el que quiera. Queda lindo para ponerte así. Este a mí se me hacía muy de playa. Para llevar bronceador y todo eso a la playa y cositas adentro. Así que me parece que está muy lindo. La corina es muy linda. No se echa a perder. O sea, es muy linda. Después tengo este que me parece hermoso que es negrito. Con tres estrellas acá. Tengo estos estancados. Y tengo otros que están, bueno, ahora guardados en una caja. A ver si los encuentro. Los encontré. Miren los que tengo guardados. El que hice un día para mostrarles cómo se hacía. Que los subí a YouTube. Pueden buscar el video que está por ahí que hicimos este. Miren. Friselina negra. Tengo este. Tengo este. Que es este modelito. Este cierre se llama diente de perro. Miren. Es así. Está muy lindo. Entra de todo. Y nada. Después. Tengo este. Que también me parece hermoso. Lo puedes agarrar de acá. La tira me salió perfecta. Cierre rosa. Y es así. Y siempre me preguntan. ¿Seguis cosiendo? ¿Seguis haciendo cosas? O sea, en un momento hasta paré de coser. Porque digo. ¿Para qué voy a seguir haciendo? Si los tengo acá estancados. Y nadie me compra. Tengo este de. O sea, yo acá invertí. O sea, invertí mi dinero en esto. Ahorré para comprar cierres. Para comprar freselina. Para comprar coerina. Para invertir en un emprendimiento. El cual. Miren qué lindo modelito. El cual terminó quedando ahí. Quieto. Porque. Nadie me compró que. Como que me deprimí. Dejé de hacerlos. Dejé de hacerlos. Y tengo estos. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Como siete son. Y además que puse en el negocio de casa monederitos. Que los volví a poner. Porque una vez ya los había puesto. Y la gente preguntaba. Ay qué lindo. Ay yo te voy a comprar. Ay qué lindos. Qué lindos. Pero parece que le decís. Que los haces vos. Y es como que. No lo quieren. Es como que sienten. Envidia. Yo pienso eso. O sea. Y es más. Siento que es así. Porque dicen. Ay lo hiciste vos. Ay qué lindo. Y como. No te lo compran. Creo que si. Pongo esto. Y digo. No. No los hago yo. Me lo compran. Porque la gente es así. O la gente de mi barrio. Y las que nos rodea a nosotros. Es así. Siempre nos trata de. De tirar. Mala onda. O de decir algo. Que te haga sentir mal. O cosas así. Así que me quedaron. Estos. Acá. Nuevos. Y sin vender. Hace poquito. Mi mamá. los pide, nadie los quiere encima los vendo re baratos yo fui a 11 una vez y vi un modelo así a más de mil pesos y yo a esto los tenía a 800 pesos o sea re barato obvio que ahora los voy a vender más caros porque los voy a vender no? si alguien le compraba a la pobre chica pero es como que esto quedó ahí y es lo que a mi más me gusta coser, entonces yo quisiera dedicarme a coser, si me van a decir probaste con hacer ropa ya probé antes con hacer ropa y me quedó este short miren este short que hice tipo pijama hermoso que lo hice no sé hace como tres años atrás y nadie me lo compró y ahora lo puse en oferta a 800 pesos a ver si la gente activa o qué encima se me ocurren miles de emprendimientos para hacer con costura pero el tema es que se venda por eso por eso hasta llegué a pensar que tengo una traba que no me deja avanzar porque no no puedo vender o sea no puedo lo que vendí fueron a conocidos a amigos a familiares rara vez me compró alguien desconocido pero me canso de publicar hasta pensé en hacer otros modelos a ver si esos se venden pero también o sea tengo miedo de que queden como quedaron estos entonces es lo que pienso tengo una traba para la venta hay algo que me impide vender por qué yo veo a gente que publican páginas cosas feas o sea les voy a ser sincera publican cosas feas y toda la gente está cuánto yo quiero guardamelo yo lo quiero he visto cartucheras hechas así nomás de mala calidad y la verdad es que la gente veo como todos venden o sea mi hermana publica algo que vende y le compran hace una rifa y le compran o sea yo hago algo y no me compran les juro no me compran y esto sería algo de mucha ayuda para mí para poder tener mi otra platita aparte mi plata haciendo lo que más disfruto que es coser 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 pero eso es lo que me pasa lo mismo la ropa veo personas que publican ropa así o sea truchita que se nota la calidad y la gente cuánto cuánto y la venden más cara de lo que yo vendo mi ropa que la considero que es linda porque es ropa muy linda miren puse también esta pollera a vender que está nueva es elastizada no me entra más y es talle 38 o sea es divina la puse a vender nada me preguntaron miles cuánto está cuánto está nadie compra nada por eso o sea soy capaz de no sé de ir a limpiarme o hacerme algo para que venda es una cosa de locos bueno no sé si terminé de contar o me lo salté pero y mi abuela le dijo a mi mamá que me traiga la pame a casa lo que hace los bolsitos los portacosméticos que yo acá se los voy a vender dijo o sea en su barrio no que ella vive en otro lado y que me los iba a vender ella así que lo que voy a hacer con estos portacosméticos es dárselos a mi abuela a ver si ella me los puede vender igual me da cosa que esté vendiendo algo mío como molestándola pero ella insiste que los lleve y que ella está segura que me los va a vender así que tengo que poner en una bolsita eso y preparar para que ella me me los venda porque si ella no lo vende ya es el colmo ya no sé qué estaría pasando bueno basta de hablar de eso es más soy una persona basta hablar de eso y seguida soy una persona muy positiva digo voy a vender esto lo voy a vender esto va a ser así o sea soy una persona muy positiva y aún así no logré venderlos sé que son lindos porque no son feos trato de buscar cuirinas lindas coloridas el negro que se usa mucho y así pero bueno eso es lo que iba a decir porque muchos me dicen hace esto para vender hace esto hace lo otro sí lo puedo hacer pero no lo vendo cuesta venderlo cuesta un montón miles de cosas que hice para vender que me las terminé dejando yo o terminé regalando porque no me compraban bueno hora de la merienda me hice un té Lola está esperando que le abra la puerta me hice un té como siempre cerealitas y una mermelada de durazno que amo la mermelada de durazno es la más rica no me den desbrutilla ni de nada de eso porque no durazno y nada vamos a tomar un té la verdad que está bastante fresquito el día así que nada está hace 18 grados estoy toda despeinada estaba llorando con videos tristes en tiktok para qué vamos a mentir y nada ahora voy a cenar un té con un sanguchito de jamón y queso porque me agarro hambre son como las 9 y algo de la noche y nada estaba acá trabajando acá está mi sanguchito que en realidad es un sanguchote o sea no es chiquito y ahí puse la pava así que voy a comer eso obviamente y y y y y y y y y Me lo merezco, me lo merezco. Está bien caliente el té. Llegó el momento de ducharnos, son las 10 de la noche gente, las 10 de la noche y saben que deseo poder dormir bien el día de hoy. Anoche me costó un montón dormir, últimamente me está costando mucho dormir, o sea muchísimo. Y hoy dije, voy a hacer de todo, voy a limpiar, voy a pintar, voy a hacer de todo como para estar cansada y a la noche decir, me duermo, tengo un poco cara de cansada, así que espero poder dormir así que nada. Bueno, en la ducha lo que suelo hacer es esto, limpiarme la carita, y ahora cuando salga de la ducha les voy a mostrar algo, que hoy mi hermana me trajo ropita, que le dieron y ella me la dio a mí. Así que bueno, y después voy a poner la espuma que al final salió buenísima la espuma, o sea, buenísima, mal, o sea, te deja la piel divina. Así que bueno, vamos a ver cómo sale el agua y me voy a duchar. Bye. Ya me duché. Y vieron que les dije que mi hermana me trajo ropa. Bueno, me olvido el micrófono, lo agarro, no lo agarro, me pasa eso. Ahora no lo agarre. Bueno. Miren, esto es un mono que hoy me trajo mi hermana. Y ahora les voy a mostrar bien cómo me queda. Miren. Bueno, aparte de este mono me trajo un lompa, tipo así, de esta tela que parece, no me acuerdo el nombre ahora, pero ven, de esta tela así, media brillosa, suave, este pantalón negro, largo, que está re bueno, es así. Y ahora me lo voy a probar para ver cómo me queda. Y ahora me voy a probar para ver cómo me queda. Así me quedó el mono y el pantalón. ¿Qué tal les pareció? Me encantó el pantalón, lo tengo acá puesto y miren, era todo de, era todo de mi talle. O sea, era, estaba hecho para mí eso. Me encantó el mono, pero re que ahora se viene el frío, así que no sé si lo voy a poder usar, no lo sé. Pero bueno, nada, muy lindo el pantalón, me encantó, muy lindo. Bueno, chicas, me voy a peinar, no me lavé el pelo, por eso tengo el flequillo mojado nomás. Miren, o sea, ven, no me lavé el pelo, para nada. Ahora me voy a peinar bien, quizás me hago una trenza. Y eso. Este fue el video de hoy, así que nada, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que es la idea. Así que, bueno. Ah, ya mañana termino mi roperito. O sea, me falta una pasada más de pintura, listo. Ya lo vamos a poder poner en la pieza. Yo lo voy a poner ahí, pero no sé si va a entrar, así que voy a ver en qué lugar lo acomodo. Y bueno. Espero que hayan tenido un lindo miércoles. Les mando un beso enorme. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Bye.